Yo no escogí esta vida, pero esta vida a mí me escolló. Y aunque no tengas salida, nadie te va mal como yo. Yo no escogí esta vida, pero esta vida a mí me escolló. Y aunque no tengas salida, nadie te va mal como yo. Mami, yo sé que te preocupas y no te gusta verme aborrecido. Cuando llego a casa a veces con los dos peines vacío. Pero entiendes, tengo que cuidar lo mío. Y si me dejo, me van a dejar tirado en un desvío. Por esto yo vivo y por esto tengo tres casas. Y por lo que yo me jodo, tú vas a emanar la plaza. Y te compras todas las cositas que te gustan. Pero ya sabes, miéntele a tu familia si te preguntan. ¿De dónde sacas chavos, ropa cara y muchas prendas? Recuerda la mentira, soy gerente de una tienda. Nunca digas que tus evos ten jodiendas y controlas. Y que todos sus problemas son resueltos con pistola. Pero tienes que entender, beba, que yo no soy de tola. Que si me dan caliente más te vas a quedar sola. Pero antes que me den piso y me velen en la sala. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Acéptame así, esto no lo escogí. Entre los palos y disparos, los luz y los carros fue que crecí. Acéptame así, esto no lo escogí. Entre los palos y disparos, los luz y los carros fue que crecí. Acéptame así. Tú eres mi bebé, aunque ilegalmente me busque el pesito. No me temas porque digan que yo salgo y los derrito. Porque si pego en la música te juro que me quito. Y le doy una mejor vida a ti, a mi cachorrito. Nunca olvides lo que te dije si me pillan o caigo. Que en el árbol de la casa deje par de pesos largos. Pa' que hagas tu vida y seas feliz aunque no sea al lado mío. Y mi campeón nunca se acueste con hambre ni frío. Toma no llores porque te diga tantas cosas crudas. Te lo digo así porque la muerte siempre ha sido muda. Ella no avisa, te pilla y te perfora la camisa. Y uno pasa a ser un muñeco de tiza. Tú me entiendes que esta vida te da más de 1500 amigos. Y cuando te ranquea tienes 3000 enemigos. Que están locos por pillarme y quieren romper conmigo. Pero pase lo que pase voy a seguir contigo porque... Yo no escogí esta vida, pero esta vida a mí me escogió. Y aunque no tengas salida, nadie te va a amar como yo. Yo no escogí esta vida, pero esta vida a mí me escogió. Y aunque no tengas salida, nadie te va a amar como yo. El son la voz con peso. El mejor en el escrito. Grito. Máximo Suel. Duarte. Fly. El padrino de la nota. El son. La voz con peso. Máximo Suel. Porque Dios no le da carga a los que no pueden con ella. Esta es una historia verídica, ¿viste? Bebé, intenta dos mil veces quitarme. Pero vivo día a día. Una guerra con la pobreza. Y mientras yo viva. Ustedes no van a pasar hambre. Yeah. El bebote. Máximo Suel. Grit Genius. Uh-huh. 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 Gracias por ver el video